En el Día Nacional de Libertad Religiosa y de Culto, la Gobernación del Valle se unió a la celebración con una fiesta de paz y reconciliación, invitando a los ciudadanos a respetar la libertad religiosa, además de socializar el trabajo realizado con la Política Pública Departamental de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia en el Valle. El Comité de Libertad Religiosa va a estar en cada uno de los pisos contándole a cada uno de los funcionarios, que es la libertad religiosa y cómo venimos trabajando desde los ocho ejes de la política pública para fortalecer la libertad de culto y conciencia en el Valle del Cauca y para trabajar de la mano con todos los líderes vallecaucanos. El Valle del Cauca es pionero en la política pública de libertad religiosa, consolidando en cada uno de los 42 municipios un Comité de Libertad Religiosa. El Comité lo que hace es dinamizar la política pública, trabajar sobre todo en todo lo que es salud mental, recuperación de la actividad social en cada una de las áreas. También trabajamos en la parte social, en las visitas comunitarias con los adultos mayores. Durante esta jornada de conmemoración, funcionarios y miembros de los Comités de Libertad Religiosa, sacerdotes, pastores, capellanes y laicos, explicaron la importancia de la libertad e igualdad de culto y la ruta de atención integral para las víctimas de discriminación religiosa.